Sigan conmigo la carrera de los candidatos para llegar aquí, a la Casa Rosada y convertirse en el próximo presidente de Argentina. Hay dos contendientes principales. De un lado, Mauricio Macri, quien buscará renovar por cuatro años su mandato, en medio de una profunda crisis económica. Y del otro, Alberto Fernández, quien buscará llevar de nuevo al peronismo al gobierno en Argentina. Acompañado por una expresidenta con líos judiciales, Cristina Fernández, como candidata a vice. Desde Montevideo les contaré cómo el partido gobernante, el Frente Amplio, buscará su cuarto gobierno consecutivo en unas elecciones marcadas por debates sobre la educación, la inseguridad y el desempleo. Vívalo en France 24. Vívalo en France 24.